Hoy quiero decirte qué es el sexo oral, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, etc. El sexo oral es una práctica común en la que se estimulan los órganos genitales femeninos como los órganos genitales masculinos, con la boca con la finalidad de causar placer a tu pareja. Aunque existen muchos tipos de sexo oral, yo te voy a nombrar dos que son los más frecuentes. Uno es la felación, es la práctica donde la mujer o el hombre chupa o lame el pen o el escroto. Número dos tenemos el cunilingus, que consiste en chupar, lamer los órganos genitales femeninos. Al igual que practicar sexo vaginal o anal, también tiene sus riesgos. Una de ellas tenemos el VPH, que es el virus del papiloma humano. Algunos tipos de VPH pueden causar cáncer orofaringeo. Puedes contraer herpes, gonorrea, clamidia, sífilis y también VIH, ya sea si tienes alguna herida en la boca. Es importante que si tú vas a practicar sexo oral, pues observes si hay heridas o verrugas en la zona genital de la persona o también de la persona que lo va a realizar, si tiene algunas pequeñas heridas en la boca. Ya que pequeñas heridas son puertas para entrada de enfermedades de transmisión sexual. Si tú tienes la seguridad de que tu pareja solo tiene relaciones sexuales contigo, con exclusividad y nadie más, y que los dos están sanos, no hay nada que debas temer. Y si no es así y no tienes una pareja estable, puedes practicarlo, pero recuerda usar preservativos que son especiales para practicar sexo oral. Y ojo, y siempre debes observar los genitales de la persona a quien tú vas a realizar el sexo oral o la persona que lo va a recibir también debe, pues, observar la boca de la persona de quien lo va a realizar. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.